saludos amigos desde el cañón de tabasco en el estado de zacatecas hace amaneció esta mañana aquí en tabasco zacatecas qué bonito lugar estoy en la carretera que va de tabasco zacatecas hacia calvillo aguascalientes amigos a todos los que no conocen este lugar les comparto este bonito vídeo para que miren están construyendo este cristo acá en lo alto del cerro si estás en tabasco al lado de aguascalientes carretera tabasco calvillo aguascalientes 2